¿Qué es la propuesta de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas? Este curso estuvo destinado a profesores de escuela secundaria, participaron profesores de distintas localidades, de Santa Fe, de Rosario, de Paraná, Esperanza, San Justo, Reconquista y bueno, estuvo caracterizado porque se desarrolló justamente en el laboratorio, la metodología fue muy variada, hubo actividades de clases expositivas, de lectura de artículos académicos, científicos, de análisis de actividades didácticas, de diseño de actividades didácticas, hubo actividades individuales, grupales. Igualmente que la evaluación también estuvo caracterizada por esas características de actividades individuales y grupales también, en donde también se realizaron actividades experimentales, los docentes se llevaron conductímetros, hicieron para sus colegios, se hicieron varias experiencias también con un instrumental y drogas que aportó la Facultad de Bioquímica y la experiencia fue muy, muy gratificante porque fue un ida y vuelta y una retroalimentación tanto de los docentes que participaron como de los docentes responsables que también debo decir que somos dos responsables que el doctor Odetti no pudo concurrir a esta entrevista, fue muy buena la dinámica y bueno, el desafío ahora es justamente que los docentes nos apropiemos de esos contenidos y que podamos acompañar a los alumnos en el camino del desarrollo de la competencia científica, en este caso enmarcado en reacciones de ácido base. Empezamos con una revisión teórica del contenido de reacciones de ácido base, pero fundamentalmente estuvo encarado a brindar herramientas a los profesores para que puedan practicarlas, implementarlas o modificarlas en sus lugares de trabajo según el contexto o el grupo de alumnos con el que trabajan.